¡Muy buenos días por la mañana y bienvenidos nuevamente al canal! Disculpadme que la luz esté rara y la segunda cosa es que espero que os guste este fondo mejor que mi cama y todo eso. Así que hoy os traigo un vídeo poniendo a prueba la Fit Me Matte & Poreless. Así que sin más dilación vamos a ver qué es lo que nos cuenta Maybelline sobre esta base y vamos a pasar a aplicarla. Bueno, respecto a la base, sé que hay como 12 tonos, una cosa así, lo cual está bastante amplio. Va a ser difícil encontrar tu tono de piel, pero se pueden hacer mezclas y creo recordar que había distinción de subtonos entre rosas neutros y cálidos. Por lo menos es lo que demuestra aquí poniendo que... no sé si lo veréis, no creo que lo lleguéis a ver, pero pone Warm Nude, 128 Warm Nude. Es decir, que es un tono neutro cálido, por decirlo así. Y bueno, la información sobre esta base es que es una base líquida, aquí lo podéis ver que está en un envase para bases fluidas, lo cual este envase me encanta. Este es el segundo tipo de envase que más me gusta, el primero es el que tiene el émbolo que va subiendo y que tiene pump, ese ya lo tiene todo. Y si es de plástico mejor. Y bueno, este simplemente se puede cortar. Lo segundo es que es mate pero de acabado natural, ya lo veremos. Tapa los poros, porles, y no pone así nada más que tiene una alta cobertura. Así que vamos a probarla. Como dice que tapa los poros, lo que voy a hacer es que en el lado izquierdo de mi rostro voy a aplicar mis primers habituales para matificar y para cubrir los poros, para disimularlos. Y en el lado derecho de mi rostro no voy a aplicar absolutamente nada. Así que vamos ya con la aplicación en el lado derecho del rostro. Y voy a utilizar esta. He agitado primero el bote antes de aplicar una cantidad y he decidido aplicar esta cantidad. Así que voy a ir directamente al lado derecho. Que simplemente tengo aplicada una crema. Voy a acercarme al espejo porque no veo ni me gipio de nada. Y bueno, la textura sí es fluida. Y como no sé si lo podréis estar viendo es que refleja un montón. Voy a bajar más la persiana. Así mejor. Bueno, pues como podéis estar viendo la cobertura es bastante buena. No sé si esto llegará a quedar mate. No me he aplicado los primers. Da igual. Ya me los aplicaré luego. La cobertura sí está bastante bien. No lo voy a negar. Y la textura es muy buena. Respecto al acabado. No sé si lo veis ahí, pero de momento está jugosa. No sé si es porque tardan a sentarse un poco o qué. Porque realmente es bastante fluidilla. Como podéis ver, tiende a resbalar. Le cuesta porque es un poco densa. Pero sí que tiende a resbalar. Y a mí me parece que de cobertura está bien. Mientras dejo que se siente esta parte del rostro, voy a aplicarme los primers porque es que se me ha ido de la olla. Como no estoy acostumbrada a hacerlo así, pues se me ha ido la peonza. Y voy a aplicarme los primers que suelo utilizar, de Catrice. Primer Fine. En las zonas más problemáticas. Y podéis ver que todavía tengo restos de maquillaje en el rostro. No sé por qué me he limpiado bien la cara. Y voy a aplicar el otro primer, el de los poros. Simplemente en esta zona de aquí y en la frente. No tengo poros en ningún sitio más. Sigue estando... No sé si veis, hay un pequeño reflejo. Y bueno, así es como queda un rostro a la mitad. Esta es la máxima cobertura que tiene esta base. De momento no veo que oxide y he acertado bastante mi tono. Y esta es la otra mitad que está sin maquillar. Ahora me hago la otra mitad del rostro. Ya estoy aquí con los dos lados del rostro terminados. Y bueno, como podéis ver, la cobertura es muy natural. Se siguen viendo algunas imperfecciones, como pueden ser este grano, algunas costras, algunas marquitas. Pero en general la cobertura está bien. Yo diría que es media modulable a alta, pero no total. Y queda una cobertura muy natural, sí que queda mate y muy suave. La verdad es que queda como terciopelo. Y no sé si lo podéis apreciar ahí en cámara. Pero yo diría que sí que tapa los poros. Sí que los disimula un poco. Un poco. Me gusta. Me gusta mucho. Así que voy a deciros qué hora es. Bueno, son las 9 y 20. No sé si lo podréis ver ahí. Yo creo que ahí sí que se ve. Y a partir de ahora cuenta para calcular cuánto dura esta base de maquillaje en el rostro. Voy a hacerme el resto del maquillaje. Y ya nos vemos en el próximo corte cuando vea algo extraño o algo así. Si no veo nada raro, cuando hayan pasado las horas que tengan que pasar hasta que me quite el maquillaje, pues haré un clip y ya pasaré a decir lo que me ha gustado y lo que no de esta base. Bueno, este es el rostro que me... Como me he maquillado hoy el rostro. Es la 1 y 14 minutos. Es decir, la 1 y cuarto. Y vamos a ver qué tal la base. Yo ya me la he mirado y me he visto brillos. Sobre todo en esta zona de aquí. Los poros los tapa. No voy a decir que no porque sería mentira. Sí que reduce el aspecto de los poros. No es que te deje una piel lisa como un bebé por sí misma. En el lado sin primer se nota el efecto por sí solo. Y con ayuda del primer también se nota que ha aumentado el efecto de que está más lisa esta zona. Pero los brillos... No sé si a qué hora... Que si serían las 9 y algo, 9 y media o por ahí. Pero no han pasado tantas horas. Creo que como mucho habrán pasado 3 horas y media. Y la nariz me brilla. Lo veis tanto en la zona con primer como en la zona sin primer. Entonces... Mate es, pero que aguante los brillos... No. Y eso es algo que me lo apunto ya para el final del vídeo. Bueno, son las... Bueno, son las 5 y 3 minutos. Espero que lo podáis apreciar. Y así es como ha acabado la base. Voy a hacer un zoom para que lo veáis un poco mejor. A ver si así se puede apreciar. Y realmente... A lo mejor ahí no se aprecia en la cámara tanto. O sí. Pero es que toda esta parte con el primer incluso tiene grasa. Es que la nariz y la borrilla son las zonas que más me sale grasa. Aquí no tengo nada. El resto del rostro tampoco tengo nada. En la zona con primer. Simplemente es esta zona de aquí. Es la nariz. Y luego la otra mitad del rostro. Sin primer. Ya se ha perdido completamente la base. Se me ve esta mancha. Bueno, nos han enseñado el iluminador, el rubor o colorete y el contorno. En la otra parte. Están ahí, ¿vale? El que más se ve son el iluminador y el rubor. El contorno pues como que se ha perdido un poco. Voy a volver a atrás, así. Y bueno, esta base me ha gustado así, así. Y os voy a decir más o menos las opiniones que tengo. Mate es, ¿vale? No lo podemos negar. Así que eso es positivo porque yo tengo la piel muy grasa y... Nada hay de la china. Si no es mate, no me gusta. No ha hecho falta empolvar, ¿vale? Eso hay que decir. No he empolvado para nada el rostro. Con lo cual hay que tenerlo en cuenta. Si a lo mejor hubiera empolvado, me hubiera durado más. Pero es que últimamente no empolvo las bases. Ni las T-All-Day ni la... Esta de L'Oreal, la infalible 24 horas mate. Que la tengo aquí. Pero eso es cosa mía, ¿vale? Si la hubiera empolvado, hubiera durado más. Tanto con polvos compactos con color como translúcidos, sueltos, de cualquier tipo. Si la hubiera empolvado, hubiera durado más. ¿Refina poros? Sí, los refina. Aquí está con la parte... Bueno, es que ahora ya está muy desgastada. Pero sí que refinaba los poros. Aquí aún me queda un poco de la base. Y los poros no se me han llegado a apreciar del todo, tal cual son en realidad. Y bueno, otra cosa que he de decir que es positiva. Es que no marca líneas de expresión. No... Nada. Mira que yo tengo líneas de expresión en esta zona de aquí. En esta zona de aquí, de debajo de los ojos. Y en la frente. Pero no me las ha marcado para nada. No sé. A mí, en ese aspecto, me ha gustado. Los tonos y los subtonos, pues bueno, es una gama bastante amplia. Sí que es verdad que no hay para pieles exageradamente claras, ni muy oscuras. No hay para pieles negras. Pero es un baremo de tonos bastante aceptable. Recordemos que tiene 12 tonos, incluyendo subtonos tanto fríos como neutros y cálidos. Lo siguiente positivo que destaco es el packaging, porque mirad, es de plástico, es de estos que se apretan y sale. Lo puedes cortar y puedes aprovechar el 100% de la base, lo cual está muy bien. Si se te cae, no se rompe. Y es lo que a mí me interesa, porque un bote de vidrio, para que queremos un trasto que pese un montón y que además no lleve un aplicador con el que puedes aprovechar toda la base, sobre todo si tienen formas cuadradas. Por lo menos esta la tiene redonda, pero es que igualmente no puedes aprovechar toda la base o la mayor cantidad de base, lo cual está súper bien. En cuanto a transferencia, bueno, prácticamente cuando está seca, está recién aplicada, no transfiere nada, la hayas matificado o no. En mi caso no la he matificado, pero al principio no transfería. Ya supongo que si la hubiera matificado con polvos tampoco hubiera transferido. Y sin embargo, cuando ya está un poco pasada, de que ya se le está acabando el efecto y la duración, pues sí que noto que con la grasa transfiere. Es una transferencia mínima, pero es transferencia, lo cual quiere decir que se diluye bastante fácilmente con la grasa del cuerpo, no es oil proof. Aquí tenemos la transferencia, no es oil proof y por tanto, pues sí, termina transfiriendo, pero al principio, nada. Finalmente no tengo nada negativo que destacar, puesto que al principio, al hacer el primer clip para ver cómo iba la base, ya tenía brillos, ya habían pasado 4 horas y pensé que eso se iba a extender, pero no se ha mantenido o no ha crecido en exceso, no se han notado tanto los brillos, no ha aumentado, no ha ido a más, como queráis decirlo. Y bueno, se puede decir que empolvando la zona de aquí en la que te sale más grasa más temprano, se puede llevar la base perfectamente y si te salen brillos, aunque la hayas empolvado, simplemente los retiras un poco con un papelito y repasas con el polvo para mantenerla fija y ya está. Nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y que os haya servido. A mí realmente me ha gustado la base, no es una base que llevaría, pues para una jornada súper intensa, pero sí que la llevaría para una jornada medio larga, que supiera yo, pues la base me ha durado 7 horas, aproximadamente casi 8, con lo cual si es long lasting, no pone que sea, quiero decir, no pone en el envase ni en ninguna parte de la información sobre la base, un tiempo de duración mínimo, que sería por ejemplo 8 o 16 horas, que te lo pusiera claro ahí cuánto dura. Entonces, no podemos decir que nos están timando porque dure 8 horas o porque dure 16 o porque dure 4, no nos están timando porque no nos dicen ese tiempo de duración mínimo. Así que si te ha gustado mi vídeo dale al like, si es la primera vez que me ves, me gustaría que te suscribieses dándole clic a este botón y a la campanita de al lado, que así te llegarán noticias de cuando subo vídeos, que suele ser los sábados, y por aquí te saldrán mis redes sociales, que tengo un Instagram y un blog, donde encontrarás información sobre las reviews que yo hago, por ejemplo de esta base, yo ahora dentro de unos días haré fotos de la base y todo eso, y ya tendré más clara, porque esto es una primera impresión, pero ya tendré más clara una segunda impresión, de más profunda, me refiero entonces a la review, la tendrás ahí en el blog, y nada más que subo vídeos los sábados, así que un beso muy grande a todos, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!